También hemos invitado a nuestro muy apreciado colega, el doctor Jorge Trejo Gómora, quien es el director general del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, y aquí explicó con detalle cuáles son las previsiones que tomamos hace varias semanas, son prácticamente siete semanas, ocho semanas, para que no hubiera escasez de sangre. Y de hecho, identificamos con antelación que en México solamente tenemos una muy reducida contribución de la transfusión o de la donación altruista, esto viene de muchos años, se erosionó la capacidad del Sistema Nacional de Procuración de Sangre y Provisión de Sangre para que hubiera donación altruista, estamos hablando de 37 años más o menos. Y solamente el siete por ciento de la donación es altruista, es voluntaria, es por deseo de donar. Y desde hace muchos años, todos estos años que menciono, se pasó a una modalidad que no es la más conveniente, que consiste en condicionar la atención hospitalaria a la donación. En forma práctica ha resuelto por casi cuatro décadas la disponibilidad de sangre, pero no es conveniente por muchas razones, entre otras porque desfavorece la donación que hay. Y el doctor Trejo ha estado trabajando precisamente en eso y en el caso específico de la epidemia de COVID, él anticipó con su equipo que podía haber este reto y estableció un programa precisamente de fomento a la donación sanguínea que ha tenido muy buenos resultados. Entonces, si usted tiene información específica de lo que comenta, nos va a ser de gran ayuda para detectar este dato.